Lo que vamos a hacer, Dieguito, es, ok, esta ponla, bueno, lo que quiero es que acuérdate que esta cámara va a estar tomando todo, ajá, así que la pones acá, ajá, como un poquito más angulada y pon la florecita al lado de allá para que quede bien centrada, ok, perfecto, y vamos a necesitar una velita extra, ¡adiós! ¡Vamos! Estamos al aire ya, saludos a mi Dieguito, estamos preparando todo para mi invitado de honor, el metafísico y astrólogo, el famoso Bario Banucci, va a estar con nosotros, miren lo que hay por aquí, vamos hoy a tomar una, como quien dice, una clase de ángeles, vamos a leer sueños, vamos a saber cómo se invocan los ángeles para traer lo que tú más deseas a tu vida, pero primero, el show tiene que comenzar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sube Dios! ¡Epa! ¡Ay, qué rico mi cafecito! Miren cómo sale el humito. Les cuento que este fin de semana estuve en Puerto Rico visitando a mis padres, y es o no que uno como que se reenergiza cuando uno visita a la familia. ¿Verdad que sí? La pasé divino. Bueno, les cuento que uno de mis primos cumplía años y tuve la suerte de que en un restaurante habíamos como 20 personas de mi familia y ahí los pude ver a todos, así que fue divino. Y lo más lindo de todo fue que tuve un pajama party. Ustedes saben lo que es eso, un sleepover, así le dicen hoy día. Con mis sobrinitas Isabel y Catalina, que van a ver ahí a mi sobrina Isabel, que mi sobrinita me enseñó a bailar los pasos de dura, así que un saludo para mi querida Isabel y Catalina, la pasé divino con ellas. Y cuando llegué a Puerto Rico, mi mamá me hizo una ternera guisada. ¿Ustedes saben lo que es eso? Y mira, no solo eso, me regaló donde está sofrito puertorriqueño. Venga acá para que tú huelas esto, esto es divino. Huele a esto, huele a esto, huele a esto. Ay, ¿qué tiene María? Mira, esto yo sé que esto es el sofrito puertorriqueño, que déjame decirte que mi mamá lo hacía, pero ahora consiguió una señora en Puerto Rico que se lo hace. ¡Qué rico! Y se llama como mi cosecha boricua. Esta señora hace un sofrito. Entonces estos son todos los vegetales, el recao, el picadito, los pimientitos se pican con cebolla y esto es lo que se le echa a la comida. Así que si usted quiere una comida bien sabrosa, póngale sofrito puertorriqueño. ¡Póngaselo! ¡Póngaselo! María, pero quiero decirte, ¿quién se ganó las camisetas de Café Bustelo? ¡Ah! Miren las camisetas que regalamos la semana pasada de Café Bustelo. Miren qué linda. Ok. ¿Quién se ganó la camiseta? Bueno, las camisetas se las ganó Jennifer Guevara, Yaisa Salced y Adriana Paola. Tienen que mandar sus datos a contacto mariamarin.com. Ahí ya lo saben. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? Tú parece como que te ganaste el traje de Café Bustelo. Miren eso. Todo por el show, María. Todo por el show. Mira, pero miren esto. Y tú estás combinada. Lo único que le falta es el corazón para decir que... Hijo eso, María. Aquí la producción está siempre lista. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren qué belleza! Bueno, pues ya lo saben, el Café Bustelo, el sabor latino que no se detiene. ¡Mmm! ¡Qué rico! Me encanta mi café. Pero hay más regalos, María. Cuéntame, cuéntame. Y es que te voy a decir quién se ganó el libro del coqueto Dr. Ramón. ¡Oh, my God! La semana pasada, Ramón Torres estuvo aquí en el programa. Y déjenme decirle que el programa rompió récords de audiencia. La gente estuvo conectada como nunca. Bueno, pero él estuvo de coqueto contigo y para todos los ejemplos era... Hace cuenta que somos pareja y tú que me quieras... No, pero... Marías. No, no, muchacho. Bueno, no. Y la gente andaba haciendo unos comentarios de que yo ya andaba coqueteando a él. No, no, no. ¡Qué la tiré! ¿Quiénes se ganaron? Los libros se los ganaron Nancy Navarro, Yesenia Rincón y Alejandra Santiago. Chicas, manden su información a contacto mariamarín.com para ver quién se ganó el libro de Ramón Torres. No, ningún coquetito. Y la gente andaba diciendo en las redes sociales. Que hacían bonita pareja y todo, María. Pero él es casado. Ay, María, pero pues es que se veía esa química. No, momentito. Yo estoy segura que él lo que estaba haciendo era simpaticón. Y que yo le andaba coqueteando a él, dijo la gente. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Que yo andaba de coqueta. Déjenme saber. ¿Por qué no me preguntas a él mejor? Llámalo para que tú veas que te va a decir que yo no... ¿Te voy a mandar por Skype? Llámalo por Skype. Llámalo a ver si es verdad. Y le voy a decir una cosa. Como les estaba comentando que estuve en Puerto Rico visitando a mis padres. Quiero mandarle un saludo a mi mamá. Porque antes de despedirme, mi mamá me dijo algo que me tocó el corazón. Mi mamá me dio un abrazo y me dice, ¿te puedo pedir un favor? Y yo le digo, mami, claro, lo que tú quieras. Y me dice, por favor, no te olvides de mí. Yo le dije, ¿pero cómo que no me olvides de ti? Y viene y me dice, tú sabes que antes tú me llamabas más y me tienes olvidada. Le dije, no, mami, es que tú sabes que estoy ocupada. Y antes de seguir hablando, me di cuenta de que son excusas. ¿Por qué yo no podría llamar a mi mamá todo el tiempo como lo hacía antes? Y te digo esto y lo comparto contigo. Porque a veces nuestros padres dicen, es que mi hija está muy ocupada. Y como en realidad estamos ocupados, nos olvidamos. No olvides a tus padres. Y si eres padre, haz como hizo mi mamá que me dijo a mí, María, no me olvides. Y créale conciencia a tus hijos de que hay que llamarlos. A los padres les debemos tener un respeto y un amor inmenso siempre. Así que, mami, te envío un beso y un abrazo. Y ¿sabes qué? Te voy a llamar cuando se acabe el show. ¡Ya lo tengo en la lista! ¡No! ¡Decueble! Ya me enseñó hasta los calzones, María. ¡Enséñale, doctor! ¡Enséñale! ¿Cómo estás, mi querido? ¿Cómo estás, mi querido Ramón? ¡Qué mentira! ¡Seguro que no! ¿Cómo que no? ¿Y dónde está el micrófono que estaba aquí? ¿Lo podemos oír bien, producción? ¿Se oye bien? Habla más alto. Yo te escucho perfecto. Tú me escuchas bien. Mira, tú sabes que el programa que tú estuviste aquí rompió récords. A la gente le fascinó. Y la gente andaba diciendo que tú estabas de coqueto conmigo y que yo estaba de coqueta contigo. Dile a la gente cuál es la verdad. Pues, claro que por supuesto que sí. ¿Cómo vas a decir eso? Si tú eres un hombre casado, yo sería el capataz de meterme con un hombre casado. Una nunca, nunca tiene que decir de esta agua no es de beber, pero en este caso no hemos bebido. Todavía no hemos bebido de esa agua. Oye, ¿y desde dónde me estás llamando? Digo, yo fui quien te llamé. Déjame ser honesta, que yo fui la que no me pude aguantar y te llamé. ¿Dónde andas? Mira, estoy en una ciudad argentina que se llama Mendoza, en la cordillera de los Andes, casi frente a Santiago de Chile. Donde esta semana vamos a tener el sábado, viernes y sábado, algo que te va a interesar. Escucha, escucha lo que vamos a hacer. Una sexpo. Una sexpo. Una sexpo. O sea, que es una expo de sexo. Yes, yes. ¿Y cómo va la gente? ¿Hay que ir protegido? ¿Hay que llevar condón? Hay que, hay que, mira, siempre hay que usar protección. Uno nunca sabe. Oye, entonces quiere decir que andan educando a la gente en eso del sexo. Y te voy a decir algo. ¿Qué tú opinas de las parejas que llevan mucho tiempo y dicen, es que él es como un hermanito o una hermanita para mí, y realmente ya casi no tienen sexo? ¿Tú crees que hay amor aunque no haya sexo en una pareja? ¿Qué tú opinas de eso? Pues, cuando se trata de amor, estoy hablando del amor de pareja, sí, tiene que haber siempre tres factores que son fundamentales. El primero, tiene que haber el amor eros, o sea, el deseo, el placer, el querer estar juntos, querer tener relaciones sexuales, disfrutar el uno del otro. Pero, como decíamos la semana pasada, que él quiera besar arriba, besar abajo, subir, bajar, bajar, subir, 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 bajar. Que ella, que ella sepa que hay que ir al grano, como tú dices, como el dermatólogo, que hay que ir al punto. La segunda parte es el amor que tiene que ver con el amor de amistad, del fileo, que quiero estar contigo, me encanta tu compañía, me encanta lo que pasa cuando tú y yo estamos juntos, me encanta y por eso yo estoy tan enamorado de ti. Y el tercero, que es muy importante, es el amor ágape. El amor que va más allá de lo que a mí me pasa, porque yo quiero que tú seas feliz a mi lado y yo te quiero hacer feliz. Si no hay esos tres componentes en la relación de pareja, probablemente ya no sea una relación de pareja, de amor, sino a veces por conveniencia, a veces por obligación, a veces porque no sé qué hacer, a veces porque tenemos muchas deudas juntos o por qué dirá la gente si nos separamos. O sea, pero en el amor tiene que haber el deseo sexual, en la amistad profunda y también el deseo de hacerte feliz. O sea, esos tres componentes son como tres patas de una mesa, sacas una y se cae el amor. Claro, y el último, cuando tú dices el amor ágape, a mí me acuerda lo que es realmente el amor incondicional, el amor que tiene Dios hacia nosotros, el amor que tenemos hacia nuestros hijos, pero a la misma vez hay que tener ese tipo de amor incondicional también con nuestra pareja. Porque como tú dijiste la semana pasada, en las relaciones amorosas hay que tener kilómetros de perdón para poder... ¿Sabes? Dime. ¿Sabes? Que yo siempre, cuando hablo de esto, le digo, ustedes le perdonarían todo a sus hijos y todas gritan ¡Sí! ¿Ustedes le amarían a sus hijos toda la vida? ¡Sí! Y yo le digo, ¿y a su esposo? ¿Por qué? Porque en realidad el amor, tú dijiste una palabra clave, el amor incondicional es el que yo te puedo dar porque yo ya soy feliz, entonces no necesito de ti para ser feliz, yo te puedo hacer feliz. Entonces, ¿qué tiene que hacer cada persona que está viendo el programa? Comience a amarse con locura, acéptese, mírese al espejo, cada día diga, uy, qué linda que soy, qué hermosa que soy, o qué bueno es lo que me está pasando en la vida. ¡Qué sabrosa estoy! ¡Una vuelta en risa! ¡Una vuelta en risa! ¡Una vuelta en risa! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Oye, quiero que sepas que esta es oficialmente la primera vez que en María Marín Live hacemos esta conexión a larga distancia. Desde los Andes... ¡Es su primera vez! ...hasta Brickell. ¿Qué opinan ustedes de esto? Lo que se me acaba de prender el bombillo es que yo puedo traer a gente de todos lados aquí por Skype. Digo, eso lo sabíamos, pero no lo había hecho nunca, amigo. ¿Qué tú opinas, Ramón, de esto? Bueno, pues tenemos que hacer que esta primera vez sea memorable. ¡Ah! ¡Ah! Así que mira, tú y yo somos primerizos en esto. ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! Sí, amigo, porque sí, la gente lo está pidiendo. ¡Pága el boleto! No es lo mismo, no es lo mismo tenerte así a larga distancia que tenerte en persona. Y antes de despedirnos, yo te quería preguntar, con toda esa gente que estaba diciendo que yo te andaba coqueteando, todo eso, ¿qué consejo tú le das a las mujeres que se meten o que se vuelven locas o se prendan con un hombre casado? ¿Qué tú le dices a esas mujeres? ¡Oh, qué tema! Mira, básicamente nadie debería mirarlo ajeno. Esto es muy importante, ¿ya? Porque todo lo que uno hace en la vida vuelve. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que, por ejemplo, dice, no, yo se lo voy a sacar. Está casado, pero se lo voy a arrancar porque me gusta, porque tiene dinero, o porque yo realmente estoy enamorada o enamorado de esa persona. Recuerden, todo lo malo vuelve. Y pasa algo peor aún con la persona que, vamos a suponer, el hombre casado o la mujer casada, a veces para tener sexo te promete que va a dejar a su pareja. Te dice, entre ella o entre nosotros ya no hay nada, ya no hay nada. Pero la verdad es que solo te está usando. Por lo general, la persona infiel nunca deja a su mujer o a su marido. Por lo general. Pero. 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 ¿Se escuchó bien el pero? Sí, se escuchó bien. Escucha, vamos a suponer que ella o él le deje a su pareja y venga a vivir contigo que tú estás buscando, te enamoraste de un hombre casado o de una mujer casada, y vas a descubrir con el paso del tiempo una verdad muy dolorosa. La persona infiel fue infiel con la que estuvo, es infiel con la que está, y será infiel con la que vendrá. ¡Oh! Tenga pa' que se entretenga, ¿ok? Eso. El Carmen es así. Decimos, ¿y cómo te quedó el ojo? Mira, eso lo que significa es que por más que tú me fascines, me tengo que aguantar. Totalmente, totalmente. Entonces, para cualquier mujer o hombre que está viendo el programa y dice, no, yo, yo, recuerden, todo lo malo vuelve. Y uno tiene que amarse con locura, tiene que comenzar a desarrollar su autoestima, y así se va a volver muy atractiva para alguien que esté libre de tomar un compromiso contigo. Nunca hay que buscar lo ajeno, porque todo lo malo regresa multiplicado. ¡Sí, así es! Oye, qué palabras sabias tú siempre traes, amigo. Desde que tú te fuiste de mi casa la última vez, yo sabía que lo nuestro va a ser una amistad de siempre. Es un honor, un orgullo, una satisfacción tenerte aquí presente, aunque sea en larga distancia. Y quiero decirte a tu gente, porque me acaban de decir, que tú compartiste con tu gente el programa y se han metido muchísimas personas a ver el programa. Así que a toda la gente de Ramón le quiero decir que gracias por acompañarme y que se queden también con nosotros, porque adivina lo que voy a hacer, Ramón. Hoy viene un amigo, Mario Manucci, que él es metafísico, astrólogo, experto en lectura de sueños, y va a decirnos cómo invocar al ángel protector en nuestra vida. Así que tú que eres un angelito. Estaré pendiente, estaré pendiente. Quédate pendiente, por favor. Así que un beso para ti a larga distancia. Gracias por toda la buena vibra, la buena energía que traes aquí al programa, Ramón. Así que un beso para tu mujer. Dile que me encanta. A Conchita, Conchita, un beso para ti. La próxima vez que vengas Ramón al programa, quiero que también vengas tú. A ver si es igual de coqueto cuando la mujer está. Imagínate que ahora está aquí, pero no puede salir porque está en paños menores. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paños menores! En paños menores, le dieron celos y se quitó la ropa ya. Bueno, un besote, nos vemos, chao, chao. Muchas bendiciones, saludos a todo el equipo, bye. Gracias. ¿Dónde voy, María? ¿Para dónde tú vas? ¿Qué es esto? Nos vamos para Denver. ¡Nos vamos para Denver! ¡Nos vamos para Denver! Eso es cierto, nos vamos para Denver. Mi gente, ya falta muy poco, quedan pocos boletos para mi presentación en Denver, que se llama Mujeres con ganas. ¡Así o más ganas! Con más ganas. Pueden encontrar los boletos en mariamarindenver.com. ¡Compren, compren! Una, dos y tres. mariamarindenver.com. Yo ya me voy, ya empateé tus canciones. Y, Jasmine, en serio, va conmigo. ¡Ay, sí! A mí no me deja hacer. No, yo sé que no, así que vamos. Bueno, le quiero decir que ya está por llegar mi invitado Mario Banucci, que les cuento que va a estar regalando tres cartas astrales entre las personas que dejen su email en los comentarios. Si a ti te interesa participar en el sorteo, deja tu email en los comentarios del show. Entonces, de todas esas personas que dejen su email, vamos a escoger tres personas que él le va a leer la carta astral. Él se va a comunicar contigo, va a necesitar tu fecha de nacimiento. ¡Ah! Ahí está él. Pero empiecen ya a compartir el show y a dejar el email de ustedes, ¿ok? Así que entre las personas que compartan la transmisión, vamos a prender la luz por aquí. Voy a regalar la carta astral. ¡Qué emoción, qué emoción, mi Mario Banucci! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chua! ¿Cómo estás? Pero mira qué lindo te ves. ¡Qué gracias! ¡Uy, qué bonita casa! ¡Adelante, gracias! ¿Cómo estás? Mario, mi casa es tu casa. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¿Verdad qué lugar? Mira lo primero, ¿qué dice ahí? Bienvenido a mi casa, Mario Banucci. ¡Ay, gracias, gracias! ¡Me emociona! ¡Me emociona de verdad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno que hayas llegado! ¡Qué bien! ¡Mírase! ¡Ay, qué rico hueles! ¡Mire, yo siempre cuando entran las chicas le digo que di una vueltecita, pero tú estás tan lindo que yo quiero que tú también dejes una vueltecita conmigo. ¡Una vueltecita! 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 Todo el mundo sabe que hoy vamos a aprender de ese maravilloso mundo de Los Ángeles. Y antes de que nos sentemos, quiero preguntarte qué quieres tomar, si quieres un cafecito. Yo, un cafecito. Un cafecito. Yo tengo café Bustelo, así que... Tuve la... Jasmine, tú me haces el favorcito de traerme un cafecito para... Tuve la oportunidad de cuando me fui de Venezuela, en el año 1999, de vivir en un país cafetero como es Costa Rica. Ajá. Y entonces ahí aprendí como que la cosa del buen café y toda esa cosa. Fue maravilloso vivir en Centroamérica. ¡Oh, wow! Estuve ahí desde el 99 hasta el 2004. Ajá. Antes de irme un año a Ecuador, que estuve un año en Ecuador haciendo un programa, pero ahí fue cuando Televisa me dijo, vente, y me fui. Y bueno, 10 años ahí y ahora 5. Usted me vayas a quemar. Le echas lechecita, azúcar. Nada, nada. Ah, sí. Yo sabía que se lo manejó. Mira, brindemos con café Bustelo. Los cafeteros que aman el café no le ponen nada. No le ponen nada. Porque es como dañar, no sé, es como un buen whisky y le ponen Coca-Cola. ¿Entiendes? Como que nada que ver. Hay que tomárselo rico. Oye, pues, gracias por acompañarme. Hay muchísima gente conectada de todos lados. Para mí, tú sabes que desde hace tiempo yo quería traer a Mario al programa desde cuando venimos hablando y gracias a Dios ahora se nos dio. Admiro todo lo que haces. Amigos, Mario es metafísico, astrólogo, experto en la lectura de sueños. Eres autor. ¿Has escrito dos libros? Sí, he escrito dos libros. Estoy terminando ahorita el tercero. El tercero. Si Dios quiere, vamos a ver cómo estoy en negociaciones. Estás en negociaciones. Sí, en negociaciones porque lo que pasa es que mi editorial es muy de México, mi editorial Planeta, muy de México, y aquí en Estados Unidos no tiene de repente esa repercusión que quiero, ¿no? Entonces, estamos buscando algo que esté como en los dos países, que esté como en los dos mundos, ¿no? Y tus libros, uno se llama La Mente Próspera y Uriel, el otro se llama El Libro de los Sueños y Gabriel. Claro, porque Uriel es el arcángel de la prosperidad y el suministro. Es un arcángel al cual yo creo muchísimo, es una energía maravillosa que tiene el universo para crear abundancia y prosperidad a través de ti. Y después, Gabriel, yo comencé en el programa Hoy en Televisa a hacer un segmento interpretando los sueños, que es lo que me ha encantado siempre. Entonces, se caían los teléfonos con las llamadas, los mails, mandando los sueños, una locura. Y entonces, fue dos años, yo recogí todos los papelitos que me daban, porque para esa época no había tanta computadora, ¿no? Ajá. Entonces, recogían los papelitos con los sueños y yo lo que hacía era que los guardaba todos, los guardaba todos, los guardaba todos, los guardaba todos. ¿Qué hice después? Interpreté tantos sueños en dos años en ese programa que los convertí en un libro de la A a la Z y ese es el libro de los sueños y Gabriel. ¿Por qué Gabriel? Porque Gabriel es el arcángel de la comunicación, es el que rige Mercurio, el planeta de las grandes comunicaciones, es el que te dice a través de los sueños qué es lo que está pasando, te da mensajes a través de los sueños. O sea, porque yo había escuchado eso, que una de las maneras de comunicación de los ángeles es por medio de los sueños y cuando eso sucede, seguramente Gabriel... No, Gabriel es el que comanda, es como decir, el gerente, el CEO de toda la comunicación a nivel universal. ¡Ah! Entonces, fíjate, ¿por qué? ¡El CEO, lo escucharon! Sí, hay que hablar ahora en esos términos para que nos entiendan los milenials, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La comunicación es algo sumamente importante, fíjate, él fue el que le anunció a la Virgen María la Llega del Niño Jesús. Dicen que redactó el Corán, que fue el que, hay gente que llegó y lo tradujo. No hay un libro sagrado en el mundo, Biblia, Corán, Soar, todos los libros que no hablen del arcángel Gabriel. Diría uno de los arcángeles más poderosos, el de la comunicación, a través del verbo, el poder de la palabra es algo muy importante y Gabriel nos maneja a través de eso. Pero hay un mensaje que se viene a través de los sueños. Entonces, los ángeles de Gabriel, porque es Gabriel a la cabeza y sus ángeles, ¿no? Y quiero decirle a la gente que si usted tiene un sueño más adelante, yo quisiera que le interpretara los sueños, si usted tiene como un sueño recurrente, que yo te voy a decir de un sueño recurrente que yo tengo o tenía, fíjate, hace tiempo no lo tengo, pero si ustedes tienen sueños que quieren que Mario Banucci los interprete, déjennos saber, empiecen a enviárnoslos. Lo que quiero empezar a decirte que, por ejemplo, los ángeles, para comenzar como para ir desglosando que es un ángel. Vamos a ir desglosando, que lo primero es, hay gente que tú me lo habías dicho anteriormente, número uno, hay gente que son escépticos acerca de los ángeles cuando uno habla, porque más adelante nosotros vamos a hacer un ritual de cómo invocar un ángel. Claro, lo que pasa es que el escepticismo con los ángeles es muy poco, porque no hay un libro, vuelvo y te repito, que no hable de los ángeles. Entonces, por ejemplo, para los cristianos, para los evangélicos, para los católicos, siempre hay un ángel allí. No podemos decir que el ángel que anunció a María la llegada de Jesús, entonces recibió esa visita de un ángel que fue un enviado de Dios. Entonces, ¿qué significa ángel? La palabra ángel, si tú le pones el significado, mensajero de Dios. Entonces, ya con eso, cada vez que nosotros invocamos a un ángel o deseamos que pase algo en nuestra vida, Dios crea un ángel o te manda una energía angélica para crear ese mensaje hasta donde tú quieres llegar. ¿Quieres una situación de salud? Pues te manda ángeles de salud, comandados por el arcángel Rafael, que es el médico del cielo, que es el único que fue humano. Rafael vivió. Rafael, si ves, tiene un pescadito en la mano y si vamos a la Biblia, Rafael fue un médico que con la hiel del pescado curó una ceguera. También casó al justo Tobías. Entonces, cuando ese matrimonio que él lo hace a través de ese milagro de la sanación, de devolver una vista, de devolver la visión, eso se convierte, le dan el nombre de Rafael y lo suben al cielo con calidad de arcángel, debido a los milagros que hizo aquí en el terreno. ¿Qué hizo en la tierra? Es el único que fue humano, el único que vivió aquí y que estuvo en la época de Jesús. Y te digo algo, cuando tú dices el único que fue humano, porque cuando nosotros pensamos... Que subió a arcángel, ¿no? O que subió a arcángel. Que un arcángel tiene una denominación, yo no quisiera decir menos importante, porque todos son importantes, pero tengo entendido que los ángeles tienen como una jerarquía. Un organigrama. Un organigrama. Y los arcángeles, que son los siete arcángeles, son los encargados de manejar, voy a decir, las herencias del cielo. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, los domingos, que es el primer día de la semana, está el arcángel Miguel. Miguel, su nombre significa quién como Dios. Entonces, es el príncipe de la milicia celestial, es el encargado de defendernos, de protegernos, de cuidarnos. Pero es algo muy importante que él maneja, que es la fe. Hay algo que la fe mueve montañas y Miguel es el encargado de llevarte esa fe. Cuando tú tienes fe en algo, olvídalo. La batalla ya está ganada. No puede haber una batalla que no hayas cumplido porque la fe te hace que esa espada se abra enseguida y cortes cualquier situación negativa. Entonces, los domingos son para el arcángel Miguel. El color es el color azul de Miguel. Todos los que hayan nacido un domingo, les toca al arcángel Miguel como protector. Porque va por día de semana, de acuerdo con usted el día que nació, va a tener un arcángel. Así que ponga atención. Oh, o sea, que de acuerdo al día de la semana, no, bueno, porque no todo el mundo sabe el día que nace. Claro, pero si tú buscas en el calendario. No, lo buscas en Google. Yo en qué día nací, pones que el 24 de septiembre de 1950, qué día fue. Ahí lo buscas y te sale si es martes, si es lunes, si es miembros. Pero nadie se vaya a ir a hacer eso ahora porque si no se va a perder el programa. Lo hace después, entonces. Después necesitamos, aparte de la fe, necesitamos una inteligencia, ¿verdad? Una inteligencia divina. Los lunes está Jofiel, que es el arcángel de la inteligencia divina. Su color es el amarillo. Por eso el color amarillo se utiliza para los lugares donde se vaya a estudiar. ¿Por qué? Porque activa la inteligencia divina. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia divina es algo que está en nuestro cuerpo. La inteligencia de que tus órganos manejen perfecto es una inteligencia de Dios. Que se maneja sola. Por ejemplo, la respiración. La respiración es algo maravilloso. Es una máquina que se maneja solita y que no hay nada que lo detenga porque hay una inteligencia divina que lo logra controlar. Entonces, eso es el poder de Dios. Ese es el poder de esa inteligencia que le da vuelta, que maneja los planetas el día y la noche. Entonces, esa inteligencia la necesitamos. Entonces, también todo lo que está creado, esta mesa, esta silla, todo fue creado primero en la mente de uno. ¿Y de dónde lo trajimos? ¿De dónde vino esa idea? De una inteligencia divina que está arriba. Entonces, todo lo creado comenzó primero arriba en la mente, en el cielo. Entonces, eso es el lunes, eso es Jofiel. Y eso es cuando uno lo puede llamar para cuando necesita una buena idea, para dónde agarrar, para dónde ir. O sea, cada uno de los ángeles tiene un propósito para ayudarnos en cierta área de nuestra vida. Exacto. De los arcángeles. De los arcángeles. Ahora, después bajan, están los ángeles, ¿verdad? De ellos, ellos te mandan ángeles, esa energía te manda un ángel para lograr tu propósito. Quiero inteligencia. Jofiel manda a sus ángeles para que logres, para que logres captar, canalizar, que es lo que deseas y quieres. Un arquitecto, quiero crear una casa, llama a la inteligencia divina, tiene la sapiencia, tiene la sabiduría y logra proyectar lo que quiere. Y lo maravilloso es que nosotros tenemos ese acceso directo a estos ángeles. Lo que pasa es que la gente no sabemos cómo yo acceso a ese ángel, que en un ratito vamos a hacer un ritual. Por ejemplo, estén pendientes porque vamos a hacer un ritual, por ejemplo, para las personas que están buscando el amor. Hay un ángel, ¿cuál es el ángel del amor? Chamuel. Chamuel. Que voy a hablar de él ahorita. Ah, ok. El siguiente, el martes, el día de Chamuel, el color es el rosa. Si ustedes están viendo, voy nombrando los siete colores del arco iris. Siete días de la semana, siete arcángeles, siete colores. Wow. Porque siete es un número maestro. Chamuel es el arcángel del amor divino. Bueno, el martes se utiliza para trabajar con ese color. El amor no es solamente el amor carnal, ni el amor romántico. Es el amor hacia sí mismo, es el amor hacia uno primero. El amor divino, el amor que todo lo puede. Porque a veces hay gente que dice, es que yo amo mucho a mi hijo y lo amo y lo amo y lo amo. Y amo mucho a mi marido y lo vuelvo loco y lo... Eso no es amor. El amor tiene que comenzar con la comprensión, con la tolerancia, con muchas cosas. Entonces, cuando se invoca Chamuel, se invoca eso. Por ejemplo, quiero buscar el amor en mi vida, pero quiero un amor que sea verdadero, que sea bueno, que sea bueno para mí. Y una de las cosas que te van a enseñar los arcángeles es que tú no puedes pensar que te den amor a ti, si no has primero, te amas a ti mismo tú primero. Entonces, por ejemplo, me dicen, ay, si yo entonces le pongo una vela al arcángel Chamuel de tal color y tal cosa, yo voy a hacer que mi marido me vea a hacer los juanetes. No. No, porque no dominan a nadie. No se puede controlar la vida de nadie a través de los arcángeles. Ahora, si tu matrimonio está en peligro, si tu relación de pareja está mal, pues si hay amor, vamos a llamar al arcángel Chamuel. ¿Para qué? Para que inyecte algo más de amor allí. Ok. ¿Verdad? Es divino. Bueno, el miércoles tenemos a Gabriel, que en su color es el blanco, es el de la iluminación, y yo siempre pido para que me ilumine por dónde debo ir, qué debo hacer, qué situaciones debo yo conseguir, para dónde debo agarrar, que me ilumine, que me comunique a través de los sueños, a través de muchas cosas, qué es lo que yo quiero hacer. Después tengo el jueves a Rafael, que es un arcángel muy grande. Que ya yo, ese es el de la salud. El de la salud. El color es el verde. Ok. ¿Por qué todos los quirófanos son verdes? Ah, qué interesante. ¿Por qué? Porque ese es el color de la salud. Porque cuando tú llegas y ves el verde, automáticamente te conectas con esa energía y enseguida tienes una esperanza que te va a sanar. Ah. Wow. Entonces el verde es un color sanador. Pues mira, yo tengo en mi casa como un derivado del verde, más o menos, ¿verdad? Sí, el azul. Azul, pero es un azul verdoso aquí, viste, así como que sigue empleando. Bueno, fe y salud es muy importante. Y mis libros también, muchos de ellos son como que con ese color medio azuloso. Sí, me encanta el azul verdoso. Bueno, pero es que el azul da ese color que significa fe. Y entonces el próximo. Después, la salud. La salud no empieza por fuera. La salud no viene desde afuera. La salud viene desde adentro. Entonces es muy importante que si creemos en las enfermedades, las enfermedades van a venir a nosotros. Rafael quiere que no creas en las enfermedades. Yo soy la salud perfecta, es su decreto. Después el viernes es un arcángel muy grande que me gusta mucho, que es Uriel, al que le dediqué mi primer libro. Ajá. Que es el... El de la prosperidad. El de la prosperidad económica. Porque vivimos en un mundo material. Entonces tenemos que... El espíritu está muy bien, pero cuando llego a la caja me dicen, ¿con qué va a pagar, señor? Exacto. O sea, tiene que pagar. Pasa la tarjeta porque si no, no va a poder estar. Entonces Uriel maneja una energía muy bonita, que es el naranja. Ajá. Que es el rojo del amor con la inteligencia divina junta. Todo lo que se hace con inteligencia divina y todo lo que se bendice con amor se multiplica. Por eso es próspero. Entonces maneja el rayo que llaman oro rubí o el naranja. Porque es la combinación de esos dos colores. Su día es el viernes, se le pide prosperidad. Y después el sábado, como último, es Sath Kiel, que es un, yo digo, uno de los arcángeles menos solicitados. Por ejemplo, yo me acuerdo de una conferencia en Costa Rica de ángeles. Me dice, el que menos se vendió fue el del perdón. Ajá. Todos los del amor y la prosperidad se fueron. Ese es el arcángel del perdón. Ajá. Una muchacha que estaba vendiendo ángeles afuera de una conferencia me dice, Ay, señor, bueno, si tiene que hablar más del arcángel del perdón porque no se me vendió ni uno. Y repite el nombre que es Sath Kiel. Sath Kiel. Y su color es el violeta, que es el color murado de la transmutación. Pero tú sabes qué significa eso, que a la gente no le interesa tanto perdonar. No. Porque lo que van a decir, bueno, que lo compre aquel el que me tiene que perdonar a mí, ¿verdad? Pero yo no lo voy a comprar. Es que si tú no perdonas, si estás esperando el perdón de la otra persona y tú te bebes ese veneno, ese veneno es para ti, mi corazón. Ahí tienes que perdonar tú. Salir de ese paquete tú y chao. Y te pregunto algo, o sea, que ya tenemos, son siete los arcángeles principales. Y dentro de ellos los tres más importantes son Rafael. Miguel y Gabriel. Miguel y Gabriel. Ok, pero cuando hablamos de ángeles, hay veces que la gente, por ejemplo, dice, ay, a mí me pasó una situación terrible. Te cuento que yo estaba en un hueco y de repente llegó esta persona, llegó este ángel a mi vida. A todos nos ha pasado que en algún momento en la vida llega alguien que tú dices, esta persona fue un ángel. ¿Los ángeles se manifiestan con los humanos o qué es esa persona? Es un ángel o sencillamente fue un buenazo. Ajá, porque lo estás acostumbrada a ver a los ángeles como seres que están fuera de aquí y que son sobrenaturales. Y te voy a decir una cosa, tú eres un ángel. Ay, qué lindo. Ojo, no te lo estoy, no, no es un piropo, no es un piropo. Él es un ángel, él es un ángel, ella es un ángel. Ay, yo quería que yo era la única. No, son un montón de ángeles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La misma energía. Cuando hubo la rebelión de los ángeles en el cielo, que se divide el bien y el mal, hubo unos ángeles que dijeron, sí, yo me voy para la energía divina, yo quiero seguir siendo ángel, yo quiero seguir siendo bien. Había un ángel que se llamaba Luzbel, que bueno, que después tuvo otra manera de llamarse. Los cabalistas le dicen Satán. No es una mala, no tiene esa fama porque Satán lo que significa es el oponente, tu ego, el gran oponente. Ah. Entonces, que es el gran enemigo que nosotros tenemos dentro y que no somos nosotros, sino que es un gran enemigo que estamos. Entonces, el bien y el mal. Entonces, hubo ángeles que se fueron con el gobierno, otros con la revolución. Pero hubo una gente, hubo unas almas, unos seres, unas energías espirituales que se quedaron en el medio. Un ratito con el gobierno, otro ratito con la revolución, viendo que vieron a decidir y eso nos mandaron para acá, en estos cuerpos que están aquí, para venir a este mundo material, para poder aprender en la carne y saber que si vamos a estar en el bien o en el mal. Entonces, nosotros tenemos la misma naturaleza dentro de un ángel. Por eso, cuando invocamos a los ángeles, cualquiera que esté alrededor, que esté conectado con esa energía, puede ser un ángel para ti. Pongo un ejemplo. Si yo voy en la calle y digo, necesito un ángel, Dios mío, me accidenté y invoco a los ángeles, puede llegar una persona enseguida y te ayuda. Y tú dices, ay, señor, usted ha sido un ángel conmigo. Es un ángel. Porque el ángel lo que hizo, la energía como es la misma, trabaja a través de esa persona y te hace el favor. Ok. O sea, que cualquiera podemos ser ángeles y llegue ese otro ángel. Y podemos vivir como ángeles y podemos hacer milagros como ángeles y podemos cambiar nuestra vida a través de los ángeles. Y te pregunto ahora, ¿qué tal de las personas que dicen que han tenido experiencias en un momento dado de su vida? Se me presentó un ángel, lo vi con luz, lo vi con alas, o sea, me llegó un ángel a mi vida. Si tienes una capacidad de poderlo ver, ¿cómo no? Existe, sí, María. ¿Tú crees que existe? Sí, que existe. Claro, claro. ¿A ti te pasó? A mí me pasó con lo de las rodillas. ¿Qué te pasó? Yo tuve un accidente y las dos rodillas se me fueron para acá. Y cuando yo caigo, cuando tengo el accidente, había unas motos al lado. Entonces, yo me caigo, se me van las rodillas y quedan, o sea, yo quedo como para que pasaran los carros. Pero en ese momento lo que yo sentí fue alguien que me jaló para atrás, como con la camiseta. Y cuando yo alzo así, yo, ay, perdón, que me se cuide con el micrófono. Cuando yo volteo, el tipo que yo vi, él era completamente todo blanco, o sea, él estaba todo de blanco. Yo pensé que era un doctor o alguna cosa así. Y lo que yo le decía es, va a pasar, va a pasar el carro y me va a apachurrar el cráneo porque nadie me veía. Y lo único que él me decía es, bueno, él fue en Brasil, fue en portugués, él me decía, aguarda, aguarda, están casi llegando. O sea, que la ambulancia ya va a llegar. Y él me tuvo abrazada todo el tiempo haciendo, quitándome de la, porque yo no me podía mover. Estas, las rótulas se fueron para acá. O sea, se movieron. Cuando llegó la ambulancia y me suben, yo seguía viéndolo a él, pero yo a él lo vi todo de blanco. Es la única vez que yo he podido ver algo así. A mí también me pasó con alguien de blanco, pero fue que me dio una dirección. Yo necesitaba sacar un documento para poder trabajar. Para poder trabajar en Venezuela en la televisión, necesitaba el carnet del sindicato. Y entonces yo andaba buscando el sindicato y no lo encontraba y daba vueltas en Caracas con un carro y le daba vueltas hasta que un señor en una esquina le pregunto, mire, señor, ¿dónde es que es el edificio tal? No me acuerdo la dirección. Y me dice el señor, estaba paradito con una guayabera blanca, una guayabera blanca. Y el señor, como yo, así, pelito blanco. Mire, y me dice, usted está dando la vuelta mal. Entonces tú estás en la euforia y tú estás en la euforia y no te das cuenta, ¿no? Y entonces me dice, usted está dando la vuelta mal, usted sigue a la derecha y lo va a conseguir. Y así llegué perfecto, me estaciono. Y de eso es como los centros comerciales de aquí, que uno se estaciona y está el negocio del frente. Y la señora del sindicato estaba cerrando la puerta y me dice, señor Manucci, qué bueno, ya le abro, que no sé qué. Y cuando llego a la puerta y me dice, y el señor de blanco que viene con usted no se va a bajar del carro. Yo volteé y no veía a nadie. Y yo, ay, papá, esto es un ángel que me... O sea, la señora del... Yo le dije, no, déjelo ahí, él está tranquilo. Déjelo ahí, déjelo ahí, él me viene acompañando. Cosas que te pasan en la vida y así miles de, puedo decir, puestos de estacionamiento. ¿Qué no le pido yo a Los Ángeles? Que trabajen por mí, que siempre te van a decir lo mejor. A veces lo que pasa es que cuando uno le pide cosas a Los Ángeles, o le pide situaciones a Los Ángeles, te manda a veces unos retos que no los aguantas, que dices, wow, pero resulta que son para hacerte crecer y te están sacando a veces de situaciones que tú quieres estar porque sí, y resulta que te están quitando una situación grande del medio. Y tú sabes que cuando yo estaba, me estaba peinando mi peluquero que está aquí, Marlon, estábamos hablando de Los Ángeles, ahí está mi peluquero. No tiene micrófono, pero él me estaba diciendo también, que estabas diciendo, ¿verdad? Que tú también habías tenido un ex. Sí, en un momento fue algo parecido a lo que tú estás contando. Yo estaba en Londres y el momento fue muy crítico para mí. Y de repente se apareció una persona, se acercó a mí y me brindó toda la ayuda que yo necesitaba en ese momento. Toda la ayuda, desde que me pagó un hotel hasta casi que el boleto de retorno. Y él estaba que no tenía un centavo. Yo no tenía un centavo, se me había perdido la cartera, había pasado una situación muy bochornosa en ese momento. Y en ese momento en Londres eran los carnavales, fue un octubre. Y allá en Londres celebran en octubre los carnavales y todo estaba cerrado. Allá eso lo cerraron todo. Tenía solamente un centavo para llamar. Llamé, se acabó, no pude comunicarme con nadie y apareció de la nada. Esa persona apareció de la nada de por sí. Yo le quedó para mí el ángel. Y tú sabes que yo creo que todos hemos tenido, y sería lindo que la gente nos dejara saber si también has tenido ángeles así en su vida. Que es impresionante cuando estas cosas suceden. Y quería decirte, es que hay tanto y tanto y tanto que queremos hablar. Una de las cosas que yo he visto que tú haces también en Un Nuevo Día, porque amigos, Mario Manucho, ustedes lo pueden ver todos los días en Telemundo en Un Nuevo Día. Hola, eres el astrólogo. ¿Desde hace cuántos años estás en...? Cinco y medio. Hace cinco años y medio, sí. La gente es loca contigo. Todo el mundo te adora. Todo el mundo es loco contigo. Tienes una energía tan bonita. Que yo, una de las cosas que yo quería que tú hicieras, y le dije a la gente que le vas a regalar la carta astral a tres personas que compartan la transmisión y que nos dejen su email, entre las personas que compartan la transmisión y que dejen su email, tú les vas a estar enviando su carta astral. Sí, con su fecha de nacimiento. Y dile qué es una carta astral, rápidamente, dile a la gente. Una carta astral es el mapa de su momento, de su nacimiento, cuáles son sus astros que lo rigen, cuál es el ascendente que tienen, para dónde van, cuáles son sus metas y ambiciones, y se les manda un informe enorme que les va a llegar a través de que yo mismo lo hago, yo mismo lo redacto, y eso le va a llegar a su mail. Así que, de eso no, dame acá, eso no lo duden. Entonces, simplemente escríbanme. Esto es una de las cosas que yo hago, que yo tengo en mi página, mariovanucci.com. ¿Viste cómo le saqué el iPad para que me haga mi... ¿Cuál es tu página, Dila? De mariovanucci.com. Mariovanucci.com, que es vanucci con V de Víctor, don Enes y dos C. Y dos C. Mariovanucci. Es que aquí tengo la carta de María. Ah, cuéntame. Aquí la tengo. Espérate un momentito, que tenemos un comentario bien bonito en las redes, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice? Mira, María, Lili Maris Charis dice, Yo tuve una experiencia con un ángel que protegió a mi esposo de una bala perdida, que lo matara. Le vi su vestido blanco y sus plumas tornasol, pero no pude ver su rostro y una luz hermosa tipo lit. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¿Te lo salvo? Dime, cuéntame. Bueno, mira, aquí te puedo ver en tu carta. Eres Tauro Ascendente Tauro. Tauro, mayo 15. Celebré mi cumpleaños la semana pasada. ¡Eso! Bueno, todavía estamos de felicitaciones, ¿verdad? Ajá, cuéntame. Fíjate que aquí tienes algo muy bonito. Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna, está en tu casa del trabajo. Ajá. Hay una situación de muchas ilusiones. Creo que si viajas, vas a viajar más de la cuenta durante este año. Ajá. Aquí tu sol está en la casa 12. No sé qué puedas tener entre la tiroides y lo que es tu parte hormonal. Hay algo que hay que tener como que mucho cuidado. Ok. Ajá. Este, como que los fluidos, este, por ahí hay que ponerle un poquito de atención todavía a la salud. Aunque tu situación que pudiste haber pasado con salud ya se terminó. Solo hay que ponerle atención de aquí a que mueras, que viene, pasa mucho tiempo. Hora, hormonas y tiroides. Algo de hormonas y tiroides. Hay que tener como que cuidado. Ok. Le voy a decir a mi doctor Juan que me diga y me chequee. Porque Tauro rige todo lo que es esta parte. Pero tú sabes que yo soy diabética y la diabética tiene que, tendrá que ver con... Bueno, pero yo digo que hay que revisar. Bueno. Él es atrasado con el doctor. Pero fíjate, fíjate que hay cosas que yo he descubierto que hay doctores que van a mí y dicen, pero bueno, ay, dame la cita con el brujo para irme a ver porque te vio dónde estaba el potente de acoso. Cuidarte de aquí a mucho rato, pero ya la sanación vino para ti, muy importante para eso. Gracias a Dios, libre de cáncer en este momento. Ahora, fíjate. Claro que sí. Pero fíjate, Júpiter está en el trabajo hasta octubre. Te va a estar manejando todo lo que es el trabajo. Lo que hagas ahorita va a tener una repercusión de 12 años en el tiempo. Tienes que aprovecharlo, ¿verdad? Lo que hagas ahorita va a tener un fruto. De aquí a octubre, todo lo que siembres de aquí a octubre va a ser 12 años en el tiempo. O sea, que te chupas para largo, amigos. Pero después va a entrar en un signo muy importante que es el signo de Sagitario. Y Sagitario rige mucha parte de tu casa 7. Tu casa 7 es la casa de la pareja y el matrimonio. Te viene el año que viene una persona de extranjero que no es de aquí. Y viene un año de romance. Saturno te está poniendo una situación bastante buena para que vuelvas a renovar esa parte matrimonial que quieres, esa parte de pareja que añoras. ¿Estás solita ahorita? Sí, estoy sola. Recientemente acabó mi relación. Pero ya pasó, Saturno ya te dio la lección y ya lo vas a superar. Y viene algo más serio, más seguro, más bonito. Saturno te está poniendo ahorita una lección dura de estar manejando lo que es tu finanza, todo este tipo de cosas que van a estar muy bien y que tú lo vas a poner como en mucho orden, aparte del que ya tienes. Pero te va a venir una situación bastante buena a nivel de amores y de éxito profesional que va a estar bastante grande. Y otra cosa, tú eres de Puerto Rico. Sí, puertorriqueña. No hagas nada en Puerto Rico porque tu éxito está fuera de la isla siempre. Oh, wow. Ajá. Aunque puedes querer mucho a Puerto Rico y haces y vas y todo, pero siempre en tus pies y tu energía tiene que estar en el contrario porque tu parte de fortuna está en tu casa nueve, que es acuariana, por eso te gusta todo lo que es la energía del internet, te gusta toda esta cosa de llegar a la masa por otro lado, te gusta trabajar sola, no te gusta tener jefe. Total. Y eso te va a dar una oportunidad de ser aún más grande. Te veo con ganas de poner, vas a montar un canal de televisión tú. ¿Y este? ¿Este? No, no, no. Este yo sé que está, pero no. Bueno, yo siempre ando con grandes proyectos, así que. Pero con otras personas que no solamente vas a ser tú. Ah, oh. Vas a producir a otra gente. Wow. Vas a unirte con personas. Ay, eso me encantaría. Saturno en un año y pico, con toda experiencia que has tenido en esto que estás haciendo, que es tu proyecto, te va a dar la oportunidad de tener a otra gente a tu alrededor y va a estar bien. ¡Oh! Amén. Qué lindo, amén, me encantó. Bueno, pues mira. Bueno, voy sobando la jefa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mucha gente deja su email porque quieren la carta astral y entonces cuando tú le envíes a quienes compartan la transmisión y quieres también, dejen su email, tres personas, vamos a elegir. Tienen que tener la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. Fecha, hora y lugar de nacimiento. Fecha completa. Fecha completa, que eso aparece siempre en el acta de nacimiento. Y la hora. Y la hora. Y la hora también. Así que eso lo buscan para que él le pueda hacer, le puedas enviar su carta astral. Así como me la leyó a mí, te la va a leer a ti también. Pues tú sabes que lo que, una de las cosas que yo quisiera, que hiciéramos, es que yo preparé todo, habíamos hablado anteriormente, para que pudiéramos hacer un ritual e invocar al ángel del amor, uno de ellos. Porque muchas de las personas que me siguen a mí, les fascina el campo del amor, les encanta. Yo te traje algo de regalo para el amor también. Ah, ¿tú me trajiste? Por ahí anda, no sé si yo puedo. Hay una caja, ¿esto que está aquí? ¿Qué me trajiste? Es para ti, mira. Esto lo tengo yo en mi tienda, la tienda vanuchi.com. Vanuchi.com, tienda vanuchi.com. ¿Y qué es eso? Cuéntame. Mira, esto es... ¿Cómo se llama? Este es, eso lo llamamos atrayente pasión. ¡Ay, ay, ay! Atrayente pasión, ajá, cuéntame. Y esto es un aceitito con feromonas. ¡Oh! Que te lo vas a poner ahora, que vamos a buscar el extranjero, ¿verdad? Ajá. Te vas a poner aquí, aquí, aquí y aquí. Dile lo que son feromonas. Las feromonas son algo que nosotros botamos, porque el cuerpo suda, ¿verdad? Y que son para atraer a la otra persona, y como que le provoca tener pasión y al sexo con nosotros. ¡Wow! Esto ha sido uno de mis productos más vendidos. Pero mira como adentro hay una pareja haciendo el amor. Pero está cargado con cuarzos rosas adentro. ¡Oh! ¡Wow! Entonces, aquí lo tienes. Y es especial para el amor y el sexo, ¿sabes? ¡Uh! Y entonces tú... ¡Oh, my God! Es un aceitito. Y me puedo ya poner un poquito. Te puedes poner lo que tú quieras. ¡Mmm! Vamos a ver a qué huele. Vamos a ver a qué... ¡Ay, Dios! Lo van a alborotar a todos. Lo van a hacer un book signing, María. Cuidado. Lo van a alborotar a todos aquí. ¡Uy! Pero qué rico huele. Yo voy para el book signing de Ingrid Macker, que es ahorita. ¡Ja, ja, ja! Mira que me están diciendo producción por aquí, pero le digo que ellos también quieren un potecito. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Pero qué rico huele. ¡Ay, pues gracias! Mira cómo se llama el producto Amor y Sexo. Sí, pero lo tenemos en la tienda como Atrayente Pasión. Atrayente Pasión. Y te voy a decir una cosa, que tiene un olor realmente como bien exótico, bien sensual. Ahora, úsalo poquito. Venga acá, huélelo, Jasmine. Mira a ver. Déjame ver si está sexual. ¡Ay, sí! Espérate, María. ¿Y por qué tú dices que usemos poquito? Poquito. Hay que usar poquito. Poquito. Poquito, poquito. Suave, suavecito. Bueno. Amigos, vamos ahora a hacer lo que tanto hemos estado esperando. Un ritual para traer el ángel que puede traer, que te ayuda el amor. Y yo quisiera que hiciéramos uno también para traer la salud. Ok. Tú sabes que después que yo viví ese año, el año pasado, con mi enfermedad y el cáncer, es cuando más yo he valorado. Que tú sabes que la salud es lo principal. La salud es lo principal. En la vida. ¿Cuál lo hacemos primero? El del amor. Bueno, vamos a hacer el del amor primero. Sé que me habías dicho, dime qué era lo que necesitaba. Porque fíjate, este es el arcángel Chamuel. Tú hiciste muy bien la tarea porque yo les dije, si no consiguen al arcángel Chamuel, porque es muy difícil en las tiendas esotéricas de conseguirlo, es uno de los que menos se hacen, parece mentira, pueden conseguir cualquier fotito que tengan del internet. Esto se baja del internet, tú la imprimes y la puedes poner. Ojo, también lo puedes simplemente invocar. Los ángeles respetan tu libre albedrío de tal manera que si no los invocas, no vienen a ayudarte. Ojo, si no, hay que hacer una invocación, si no, no vienen a ayudar. ¿Y cómo se invoca? Ángel Chamuel, necesito de eso. Entonces, fíjate, ¿qué vamos a activar? El color rosado, primero. Una vela rosa, necesitamos una foto del arcángel Chamuel, una vela rosada. Una vela rosada. Vamos a poner una copa con agua. Una copa con agua. Vamos a ponerle un poquito de agua. Una copa con agua. ¿Por qué? El agua es un transmisor de las emociones. Si ustedes ven, la luna sube y baja las mareas, sube y baja el agua. Entonces, siempre vamos a utilizar agua en los altares angélicos. Un altar angelical, muy bien como tienes tú, siempre tiene que tener flores blancas, la que te guste. Ok. Por eso tenemos flores blancas. Poner la vela del color del arcángel que vamos a trabajar. Acuérdense que hay muchos ángeles. Vamos a trabajar el rosado, que es el color del amor. Ok. Y muy especial, vamos a poner uno de los elementos más, yo digo, que más me gustan de la naturaleza, que es la miel de abejas. Ok. ¿Por qué? Porque la miel de abejas es una composición de amor y trabajo. El organigrama más especial de trabajo que hay en el mundo, o más perfecto que hay en el mundo, es el de las abejas. Oh, claro. Que si las abejas se acaban un día, se acaba el universo. Exacto. Pero porque es perfecto su organigrama. Y entonces, vamos a darle como que la miel es un atrayente por naturaleza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un día martes, a las 7 de la noche, vamos a encender esta vela por 7 minutos. Es decir, martes, 7 de la noche. Vamos a aprovechar que yo estoy aquí, aunque hoy es miércoles. Entonces, miércoles, 7 de la noche durante 7 minutos. Entonces, lo vamos a hacer por 7. 7 martes, 7 de la noche durante 7 minutos. Es decir, vamos a hacer 7 martes seguidos a las 7 de la noche y vamos a encender la vela durante 7 minutos. Y le vamos a pedir al arcángel Chamuel que el amor perfecto, que el amor divino, que el amor exacto que yo necesito en mi vida, es el que va a llegar a mí. Y es el que va a tener. Que sea para mi mayor bien. Cuando nosotros hagamos una petición a los ángeles, siempre tenemos que bendecir el momento. Y aparte de eso, decir que sea para mi mayor bien. Yo no quiero nada que no sea sino para mi mayor bien. Yo no quiero tener una persona al lado, cualquier lastre al lado que quiera tener, porque no. Yo quiero a alguien que me quiera, que me respete, que me ame y que sea de la misma forma en la que yo me amo. No cualquier cosa. Porque hay gente que yo me quiero casar, no importa con quien sea. Con quien sea. Exacto. No. Para no quedarme, en mi país dicen, para no quedarme jamona, o sea, sola. Sí, pero no, 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 no. La soledad es un estado mental. Hay gente que puede estar en el Yankee Stadium con todas las personas del mundo y se siente sola. Es un estado de la mente. Y le quiero decir a la gente que aprovechen de compartir en este momento el programa en su muro, porque después la gente anda buscando el programa, no lo encontré y quieren saber todos los pasos. Y como son varios, compártanlo para que ya tenga el programa en su muro, en su página. Florecitas, agua, miel, vela rosada, Arcángel Chamuel, siete martes, siete de la noche, durante siete minutos. Y pidiendo, concentra la vida. Siete martes corrido a las siete de la noche, durante siete minutos. Apaguen la velita, eso sí, la vela. Invocar a Chamuel. Secretos, la vela nunca soplada, ¿eh? Oh, pero antes de que no la soplemos, repite las palabras que le vamos a decir de... Arcángel Chamuel, yo estoy pidiendo el amor perfecto, el amor que me conviene, el amor que yo necesito para mí, que sea un amor que me quiera, que me ame, que me respete, porque no quiero nada que no sea, sino el bien absoluto. Mientras mejor me lo estés mandando, y si no me conviene en este momento, pues no viene. No me viene, exacto. Pero que sea en el momento exacto, y estoy seguro que vas a sentir cuál es la situación para tu vida. Y entonces, al tú decir que no apaguemos la vela así, soplándola. No, porque soplas, no. Tú tienes que, o tocarla, que es muy peligroso, ¿verdad? La gente que, bueno, esa ya... No, le pones un vasito, le pones algo encima, ahí apaga velas. Un vasito, sencillamente, que no, al no tener aire... ¿Lo has visto en las iglesias? ¿Qué es? Que le ponen un copito, o le ponemos algo, y entonces, este, se apaga. Ok. Y ya. Bueno, y para la salud. Para la salud, bueno, ¿qué hacemos? Le voy a poner para acá. La gente está preguntando aquí, que si es verdad que las velas deben de prenderse con cerillos y no con de gas. ¿Tiene algo que ver? Bueno, con lo que tú quieras. Si crees que el cerillo te va a hacer mejor, lo puedes hacer. Lo importante es que haya fuego, ¿verdad? Lo importante. Me gustaría más que no la apaguen soplándola. Ok. Ahora, para la salud. Para la salud. Aquí creo que tenemos los ingredientes que necesitas para la salud. Necesitamos un vaso, ¿verdad? Ok. Con el que puedas tomar agua, que lo vas a llevar a tu mesa de noche, a tu buro. Lo vas a llevar durante todos los días jueves. Jueves, mañana, es día de Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna. Ok. Día de sanación, por eso se llama jueves. Este día de San Rafael Arcángel, color es el verde. Y necesitamos pedir sanación. Ok. Si han visto el libro del doctor Masaru Emoto, que tuve la oportunidad de entrevistarlo antes de que muriera aquí en Miami. Fui el último que lo entrevistó, el que dice el poder del agua, que el agua toma la forma de lo que le digas. Y... Ajá. Una persona resentida es una persona que se empieza a podrir sola. Ajá. Entonces, resentimiento es igual a enfermedades. Este problema es igual a enfermedades. Entonces, nosotros somos 80% de agua. Ajá. Y esa agua va a tomar la forma de las personas que oran, que meditan, que hacen yoga, que meten luz a su cuerpo, bañan las células de una energía especial y no se enferman. Ajá. Entonces, vamos a hacer que esa agua recoja la energía de Rafael, el médico del cielo, y nos las vamos a tomar. Entonces, vaso, agua potable, un día jueves lo ponemos para dormir, lo ponemos para dormir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a taparlo para que esta agua no le caiga ninguna situación y le vamos a poner una velita verde y vamos a invocar a la energía del arcángel Rafael, el médico del cielo. Y vamos a pedir, ¿verdad? Y una de las cosas que es muy importante es decir, yo soy la salud perfecta. Ese es el decreto. Yo soy la salud perfecta. En mí no existe nada. La enfermedad no existe. Es algo que yo quito y borro de mi vida. No creer en la enfermedad es el mejor remedio que existe. ¡Guau! ¿Escucharon eso? Por ejemplo, no creer que existe una enfermedad o que puedes estar enfermo es la mejor medicina. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, me dio cáncer, por ejemplo. Tú pasaste por eso. Y estoy seguro que tú dijiste, ahora el cáncer se la va a tener que ver conmigo. Ajá. No, yo voy a ser una víctima del cáncer. No, el cáncer se la va a tener que ver conmigo. ¿Tú sabes qué hora que tú dices eso? Cuando me diagnosticaron con cáncer al principio, pues fue bien duro. Pero yo me acuerdo que un día yo dije, el cáncer no sabe con quién se metió porque esta batalla la voy a ganar yo. Exacto. Y otra cosa que tiene el cáncer muy importante, que como le estamos metiendo amor y el cáncer prácticamente son cosas que uno tiene escondidas o cosas que uno tiene en el inconsciente, resentimientos ahí que uno puede, y tú has trabajado mucho el perdón y muchas cosas encima. Y por eso estás sana y bella como estás ahorita. Ay, gracias, estás lindo. Ajá. Pero si no lo trabajas, tú fueras otra cosa, corazón. Tuvieras en otro momento. Entonces, ¿qué pasa? Después que tengamos esta invocación, yo soy la salud perfecta, esa agua va a cargarse de esa energía de Rafael, de esa energía del arcángel Rafael, que es pura salud. Usted, cuando se apague la velita, podemos usar una más chiquitita, si es posible, que dure solo la noche. Yo creo que esta puede durar solo la noche. Bueno, eso puede, más o menos. La apagas y al día siguiente la quitas y te tomas esa agua, la primera agua que te vas a tomar al día siguiente en la mañana, para que entre esa energía de sanación. Ha hecho unos milagros que tú no tienes idea. Oh, my God. Mira cómo se me puso la piel. Pielcita de gallina. Se me puso la piel de gallinita cuando dijiste eso. Entonces, esa agua va a tomar esa energía del ángel y va a sanar. Sabes que yo quiero invocar a todas las personas que en este momento están pasando por una enfermedad, un momento duro, a lo mejor es un dolor, ¿verdad? Es una migraña. Dolor en la espalda suce mucho a la gente. Exacto. O a lo mejor es una enfermedad grave. Pero que hagas este ritual, porque lo acabas de hacer y le tengo una fe tan grande en este momento. Mira el feeling que me ha dado, que me siento protegida haciendo este ritual con el ángel Rafael en cualquier momento de mi vida. Aunque no esté enferma en este momento, que gracias a Dios estoy saludable y libre de cáncer, pero ¿por qué no hacerlo para continuar esa salud, verdad? Pero lo más importante que hacerlo es pedir que a través de esa agua te entre esa creencia de que no vas a creer más en eso. Eso más nunca va a estar conmigo. Y como hay tanta luz y la oscuridad, vamos a decir, es la enfermedad, no va a pasar porque no hay nada que la luz no pueda abrir. La oscuridad se va enseguida. Cuando nosotros le abrimos un cuarto que está lleno de, que tenemos un tiempo que no abrimos una habitación, que está lleno de alimañas, que está lleno de cositas, y en lo que siempre abrimos la puerta y prendemos la luz, empiezan a salir todas las cucarachas dando brincos en esos cuartos así que no está lleno. ¿Por qué? Porque la luz puede y se quita. Así que cuando usted está unido a la luz, cuando usted ha tenido a las cosas bonitas de Dios, está unido a los ángeles, todo lo que sea oscuro se va de su vida. Se le pierde la gente que no sirve para nada. Te lo juro, se te va de tu vida. Enfermedades se va todo. Y tú sabes que yo digo que todo esto, más importante que nada, es que tenemos que hacerlo con fe, con la convicción de que sabemos que estamos invocando a ese ángel y sabemos que nos está escuchando. Y sabemos que lo está sintiendo y que lo sientes. Eso se siente. Exacto. Lo que te pasó ahorita. Exacto. Exactamente. Entonces, como me sentí, me siento protegida, me siento que me has dado una herramienta tan maravillosa. Claro. Porque para mí... Y con cosas que tenemos en la cocina. Exacto. En tu casa. Es muy sencillo. Y yo quería aclararle a la gente también que, por ejemplo, si la velita que consiguen es blanca, pero está encapsulada, vamos a decir que por una vela blanca, lo importante es que esté el color verde, aunque el container en el que esté la vela sea del color que necesitamos. Exacto. Porque a veces no se consiguen aquí, se consiguen pocos los colores, pero podemos conseguir, por ejemplo, esa vela rosada es blanca adentro, pero tiene el color rosado afuera. Es una vela para chamuelos. Mira, y antes de despedirnos, yo quiero que no hicimos el ritual aquí, pero que brevemente, así mismo como hay ritual del amor, la salud, yo dije, hay que hacer, ¿cuál sería el del dinero? Toda la gente que tiene dificultades, problemas de dinero, ¿hay un ritual que podamos invocar de alguna? Todos los viernes al arcángel Uriel, incienso de mandarina o cítrico, el que consigan, una velita naranja y las riquezas de Dios fluyen a mí como lluvia que cae a torrentes del cielo. Ese es el decreto. Usted agarra y se pone su velita naranja, pone su incienso de mandarina, si es posible, y tiene por allí unas naranjas, unos limones, las puede poner en la cocina, es muy importante tenerlo. Y le dices a Uriel que las riquezas del universo siempre están allí para ti y que tú las quieres invocar y que tú manifiestas. ¿Por qué? Porque es un derecho divino tuyo al haber nacido, te pertenecen esas riquezas que hay en el universo y que tú las quieres para ti. Eso sí, a partir de ese momento, cero estar pensando si me va a venir, si se me va a morir la abuela y me va a dejar una herencia. No, verán cómo llega de una manera increíble, porque hay muchas maneras de que llegue el dinero y una de las maneras que llegue el dinero, por la vía que tú menos te imaginas, Uriel te lo va a dar. Ay, qué lindo. O sea, que tú crees y Dios se encarga del resto con ese ejército de ángeles que nos rodean, que hay en el universo. Yo quiero que antes de despedirnos, Jasmine, nos digas algunos de los comentarios que hemos estado, tu charla ha sido, tu clase ha sido tan maravillosa, que he estado pegada contigo y no he oído muchos de los comentarios. Bueno, mira, la gente está preguntando, que les gustó mucho el de la salud, ¿cómo lo pueden hacer para los niños que se enferman muy seguido? Bueno, igual, pero igualito le dan esa agüita. Lo importante es que tapen el agüita, fíjate que yo la tapo porque no le puede caer porque la vas a tomar, pero la idea es que se encargue con esa energía. Y la vela, cuando se quede, tú dices que debe ser una vela que acabe al final de la noche, que solita se acabe. O se compran un cosito de estos verdes y ponen adentro de esas velitas de té. Ah, de la chiquita. O sea, que la idea es que la vela acabe. Que la vela acabe. Mira, Miriam te dice que si hay un arcángel para los perritos enfermos. O sea, Rafael, 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 no importa. Todo lo que sea salud es con Rafael. ¿Quieren saber la dirección de tu tienda? Porque quieren las perros. Ah, la dirección de tu tienda. www.latiendabanuchi.com Oye, y no me puedo, y antes, dilo otra vez, perdón que te corte aquí. www.latiendabanuchi.com www.latiendabanuchi.com Con dos N y dos C. Y antes de irme a Miami, voy a estar el 29 en el Sacred Space. Voy a estar a las 7 de la noche, voy a estar con dos maestros de yoga, hablando de los cambios astrológicos que hay en el cielo. Y los maestros de yoga van a hacer meditaciones y posiciones para mejorar tu vida durante este año. Está ahí más que invitada. El 29 en el Sacred Space, aquí en Miami, mi town. Voy a estar en un lugar maravilloso, el Espacio Sagrado se llama. Es increíble. Voy a estar de 7 a 9 de la noche. Ya lo saben. Y todas esas personas, Dios mío, que yo les dije que enviaran sus sueños y andaban. Me vuelves a invitar, yo vengo. Te vuelves a invitar, yo vengo. Dios mío. Gracias, mi querido Mario, por haber venido aquí. El viernes nos vemos en Telemundo, porque voy a estar el viernes. Dios quiere, allá voy a venir. Allá en la nueva casita que tenemos en Telemundo. Espectacular. Espectacular. Así que, y miren a Mario Banucci, todos los días en Telemundo. Metafísico, astrólogo, autor, sabe leer sueños. Y es un hombre divino y encantador. Deme un abrazo. Gracias por invitarme a tu casa. Que los ángeles te iluminen siempre. Ay, gracias a ti también. Y acuérdense que este programa es todos los miércoles a esta misma hora. Tengo tremendo programa del amor para las solteras la semana que viene. Así que no se lo pierdan. Bueno, y las que están casadas y las infelizmente emparejadas también. Así que le cuento que mi gente de Denver, vayan a mariamarindender.com para que puedan conseguir su boleto, que ya no queda mucho en la gran presentación que voy a estar haciendo en Denver, que se llama Mujeres con Ganas. Allá las espero en junio 2. Y también voy a estar dando una charla a todos los que quieran emprender su negocio en junio 9, que he unido fuerzas con Google. Van a tener la información en Facebook. Es gratis y hasta un voucher de 100 dólares le van a dar a los que vengan para poder crecer su negocio. Google y yo estamos haciendo eso en junio 9. Les voy a dar más información. Mientras tanto, te pregunto, ¿tú sabes bailar? Sí, claro. Súbame la música, vamos para acá, que yo siempre acabo el show bailando. Sí, en serio. Sí, claro. Lo que no se vea es solo. Ah, no, pero no va a bailar solo. ¿Sabes bailar cha, cha, cha? Claro. Pa, pa. Eh, 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 eh. María, María. ¡Jú, jú, jú! Pueblo fascinante. Hablando de amor. Cosas excitantes. María, María, María. Pueblo diferente. Hablando de frente. ¡Gracias!